bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de nuestro canal del informático si ya vieron el vídeo anterior de reparando las goteras de la casa pues me van a entender ahorita me dirijo pues a comprar el pan francés del desayuno es mi día de salir según el duit tengan en cuenta eso que no se están rompiendo las reglas así que nomás me pongo la mascarilla y les muestro el camino que tengo que recorrer para ir por el pancito francés del desayuno así que se los muestro a continuación bueno amigos ahorita son las seis y media de la mañana y pues me dirijo a comprar el pan del desayuno si no escuchan bien como voy hablando es porque llevo puesta la mascarilla también que este es mi día de salir según me doy la verdad que acá la panadería pues me queda bastante cerca como a tres pasajes de donde yo vivo estos son los pasajes de mi colonia cuántos de ustedes no se recuerdan cuando iban a traer pan en las mañanas e incluso se comían uno y cuando llegaban sus mamás los regañaban yo voy a hacer lo mismo acá les voy a mostrar la panadería de aquí de mi colonia pancito francés calientito recién hecho la verdad que todo esto que pueden ver a la hora de mediodía cuando tiran las migajitas de sobras de sobras de pan hay un montón de palomas comiendo bueno voy a querer un dólar de pan no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que acá dan cuatro panes por la Cora. A ver en la cuenta cuántos serían por el dólar. Una bolsada de pan francés calientita amigos. Coméntenos si usted donde vive puede tener este lujo de salir por el pan recién hecho. Miren que grande, no es muy pequeño. Pueden verlo. Ay no me lo voy a poder comer porque llevo mascarilla puesta. Así que lo voy a guardar. Y les voy a ir mostrando. Por ejemplo miren esta planta de esta casa. Acá se le conoce como gamusa. Espero les esté gustando este video. Porque la verdad es que en tiempo de cuarentena está bastante complicado hacer videos seguidos. Y pues las ideas se agotan. Pero ustedes coméntenos en la caja de comentarios pues dándonos ideas o que les gustaría que grabáramos. Así que acá pueden ver las calles de mi colonia. La verdad es que me queda bastante cerca la panadería. No tengo de que quejarme. No camino mucho. Igual la tortillería está bastante cerca. Incluso a veces pues las llegan a dejar. Así que espero les haya gustado este video. Corto pero a lo mejor se entretuvieron. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Pancito pancito pancito. Bueno amigos ya hice este mandadito. Ahorita en la mañana ya fui por el pan francés del desayuno. Ya está listo para comerlo con frijolitos, con huevito, con crema. Como ustedes lo prefieran. Incluso pueden comentarlo con que más les gusta el pan francés. La verdad es que acá en la casa yo ya me acostumbré que en las mañanas siempre siempre pan francés. Nunca tortilla. Pero ahí es cuestión de cada persona. Así que coméntenos usted cómo come el desayuno. Con tortilla, con francés, con las dos cosas. Así que espero les haya gustado este video que haya sido entretenido para todos ustedes. Así que con estas palabras me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.